El Q-Bot P80 es un teléfono con características interesantes, con un gran almacenamiento, una memoria RAM destacable y sobre todo con un precio por poco más de 100 dólares. Es verdad que no es perfecto, pero tiene especificaciones que no es habitual encontrarse en este sector. Por eso, en esta ocasión, veremos si este modelo del fabricante Q-Bot es una buena alternativa. Sin más que agregar, comenzamos. Este smartphone tiene un diseño llamativo y bien conseguido, especialmente en la parte trasera. Está disponible en tres colores y cuenta con una pantalla de 6,58 pulgadas, tecnología IPS y una resolución Full HD+. Integra un procesador MediaTek, concretamente el MT8788V de 12 nanómetros, con 8 GB de memoria RAM más 8 GB de memoria RAM virtual. Además, un almacenamiento interno de 256 GB ampliables con tarjetas micro SD de hasta 256 GB. El sistema operativo que incluye es Android, en su versión 13. Posee una triple cámara trasera de 48 megapíxeles para el sensor principal, 2 megapíxeles para el lente macro y 0,3 para la profundidad o modo retrato. En cuanto a la cámara frontal, encontramos un sensor de 24 megapíxeles, focal 2.0. También cuenta con una batería de 5,200 mAh y, entre otros detalles, un lector de huellas NFC, Bluetooth 4.2, 4G, Dual SIM, una entrada USB tipo C y jack de auriculares. El precio del Cubot P80 es de 125 dólares, aunque puede variar, así que asegúrense de encontrarlo a un precio no muy elevado. De igual forma, les estaré dejando el link en la descripción para los que estén interesados en comprarlo. Y en cuanto a la valoración, creo que queda claro los puntos más fuertes y débiles de este dispositivo móvil, ya que tiene un diseño muy elegante, una pantalla Full HD Plus con una densidad de 401 píxeles por pulgada. Además, un aprovechamiento del frontal del 83% que, teniendo en cuenta el precio, son números a considerar. Quizás en el rendimiento, se podría esperar más, ya que el procesador está por debajo de otros modelos, pero cumplirá con las tareas básicas y aplicaciones que no requieran tantos recursos. Sin embargo, lo más positivo que tiene este teléfono, evidentemente, es su almacenamiento interno. Con 256 GB, estará más que bien para cualquier usuario, acompañado también de una destacable configuración de memoria RAM. La conformación de las cámaras está aceptable, aunque lo más que se puede sacar provecho es el sensor principal y la cámara frontal. Todo esto termina complementando una gran batería con un excelente resultado. En conclusión, este teléfono de la marca Cubot es una excelente alternativa para las personas que buscan bastante almacenamiento, un óptimo manejo de aplicaciones, una pantalla de muy buena resolución para ver contenido, una autonomía duradera y un diseño que esté por encima del promedio de la gama baja. Así que esto fue todo, espero que les haya gustado, cualquier error o sugerencia lo pueden escribir en los comentarios, no olviden darle like al video y suscribirse.